Me da mucho miedo esto. Voy a traer mi celular que se quedó allá y ya ven. Hola, mi nombre es Patti, soy amiga de Denise, somos amigas hace mi edad, menos cuatro años, somos amigas hace 28 años y tengo una anécdota para contarles con ella. Sucedió hace unos añitos, nos fuimos a una boda, Cancún, a la boda de una amiga, nos fuimos en un grupo de amigas en representación de la familia de la novia. Éramos invitadas súper importantes, las madrinas de la novia básicamente y Denise era la maestra de ceremonia porque claro, la que mejor habla, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Estábamos ya todos en el lobby del hotel para trasladarnos al lugar de la boda, estaba la novia, estaba el novio, estaban los abuelos, estaban los padrinos, estaban los papás todos y Denise no llegaba, no se le encontraba por ningún lado, le empezamos a buscar por todo el hotel, no le encontrábamos la novia desesperada, el novio obviamente que no nos quería a ninguna porque éramos el paquete paraguayo y resulta que Denise se quedó dormida y nunca apareció, se retrasó toda la boda. Yo no me acuerdo de esto, Julina Patti, le quiero demasiado. Mentira, mentira, jamás, eso no ocurriría con Denise Hutter, jamás ocurriría. Creo que es la única persona que puede decir que puede jugar el juego de yo nunca y no va a tomar cuando hagan la pregunta de yo nunca llegué tarde. Ahí está, yo nunca llegué tarde, gracias Patti. De hecho, en esa boda, la anécdota que voy a contar es que, increíble, se perdió el vestido de la novia en la tintorería del hotel, le trajo a la novia un atuendo, no me acuerdo que era, que no era su vestido y nos estaban encontrando. La novia estaba tan estresada como Denise, faltaban creo que cinco horas para la boda y tenían que ver la Denise, toda peinada y vestida, corriendo por su vida, por todo el hotel de la tintorería, a la habitación de la novia, a la habitación del novio, le movió al mundo, al manager general del resort, le llamó hasta conseguir el vestido a tiempo para llegar a tiempo a la boda. Esa soy yo, esa sí soy yo, la loca del vestido. Ay, no, qué lindo. Y bueno, por el día de la amistad, como buena amiga, yo te di amistad y te pido a cambio que me regales a mí y a todo el grupo un viaje a donde, a Bali, a Bali entre todas las amigas. Un round 3 de viaje entre amigas. Sí, sí, yo me animo, yo estoy, sacamos un prestamito entre todas y nos vamos entre chicas que muy bien nos va a venir. Descansar de todos los queridos unos cuantos días y pegarnos una aventura todas juntas a Bali, me gustó la idea, vamos, vamos ya, ya está ya mi maldita, vamos ya. Paty me conoce desde los 4 años, hicimos juntas todo el colegio y seguimos juntas toda la vida. Entonces, pasé de todo con ella, es mi mejor amiga, la amo y estoy demasiado feliz de esta sorpresa que me dieron los amigos también que tengo en Venus Media. Feliz día de la amistad a todos. Feliz día de la amistad a todos.